En el capítulo 61, ¿qué se titula? De lo cual sucedió Don Quijote en la entrada a Barcelona con otras cosas que tienen más de verdadero que lo discreto. En este capítulo se dice que Don Quijote estuvo con ellos, con Roque. En tres días, tres noches se subió Don Quijote con Roque. Y si eso era como trescientos años, pues no le iba a faltar una respiración de... ¿Cómo? ¿Qué vivían esta? Exactamente. ¿Qué comían? Bueno. Que algunas veces subían, quitaban a quién, otras esperaban, sin saber a quién. Dormían a pie, interrumpiendo el sueño, mudándose de un lugar a otro. Que todo era tener espías, escuchar sentinelas, soplar las puertas de unos arcabuces. Aunque también se dice de que Roque era muy desconfiado, por lo menos de que lo fueran atacar. Ya que cuando eran las noches, él se apartaba de un lugar a otro. O sea, de que nadie, de que nadie sabía y al otro día aparecía. Y eso era porque tenía miedo de que lo entregaran o que alguno de sus hijos pudieron... O simplemente que también lo mandaron. Entonces, ya... Bueno. Bueno, ya en ese momento se dijo que partió Roque, Don Quijote y Sacho y con otros hijos pudieron a Barcelona. Llegaron a la playa a la víspera de San Juan en la noche. Que, por cierto, era el día de San Juan Roque. Y ellos dicen que el mar era lo más lindo que habían visto. Ah, sí, empezaron a decir como toda la playa, porque ellos estaban muy sorprendidos. Al parecer, en la mancha no existía el marco. Había más. Había más, había más. Había más. En el lugar de alegrar el oído, aunque al mismo instante alegraron también el oído al son de muchísimas chiringas y atabales. Un ruido de cascabeles, trapa, aparta, aparta. Que fueron tan maltescas de escribir la vía. Hasta no se hubiera notado que le gustaban mucho a Cervantes. Entonces, ya... En un momento que comenzó a aparecer el son, lo que quiere decir que... Ya, o sea, que amaneció. Sí, que amaneció. Entonces, Don Quijote y Sancho tenieron la vía por todas partes. Y como ya se ha dicho, describieron el mar. Les pareció súper grande, súper enorme y largo. Entonces, ya luego... Sí, como ya lo habíamos mencionado también, que la mancha no había visto. Vieron también las galeras que estaban en la playa. Ya, Don Quijote, bueno, ya adelantaron hace un poquito. Ya, Don Quijote, como Antonio y todo lo que estaba viendo, se le acercó un señor, que al parecer era avisado de Roque, que al parecer también era como el de la carta. Y se acercó a Don Quijote y le dijo que hubiera sido bienvenido, pues por lo menos a la ciudad. El espejo, el fan, bueno, que hace a la ciudad, el espejo del atlante de la banchería, se le dio la bienvenida. O sea, dan los datos, pero, por ejemplo, hay un momento que nos explica que en las galeras había mucha artillería o había mucha arma pesada. Entonces, que el ruido que también había en aquel lugar era porque lanzaban como armas. O sea, bueno, sí, por decirlo así, había como violencia también, o no sé por qué. O sea, me pareció curioso a mí y algo diferente. O sea, en pleno, en pleno, en pleno, en las galeras, había armas. Ya lo habíamos saltado, por eso era que lo quería decir. Bueno, en fin. Bueno, después de chalear, pues, de chalear, pues, de chalear, la bienvenida, y que le hizo una disrupción de que es más grande, que la luz, que la estrella, que el farol. Bueno, desde ahí en Boques Braille le dice la historia que escribió haciadamente Beningeli. Don Quijote no respondió, pues, nada, ni los caballeros, pero ahora que lo respondiesen. Entonces, ya comenzaron como a rodear a Don Quijote de forma de caracol. El cual, volviéndose a Sancho, le dijo que eso es muy bien, había conocido la historia que se había impreso en el Aragonés. O sea, que la recién impresa, o sea, que era la falsa. Entonces volvió otra vez el caballero que había hablado a Don Quijote y le dijo, pues, a ver, Merced, señor Don Quijote, si venga con nosotros, que todos somos sus servidores y grandes amigos de Roque Quirnard. Entonces ya Don Quijote, pues, obviamente atendió las cortesías y no puso problema porque decía que todo lo que estaba con respecto a ellos iba a ser bueno. Y le dijo que le lleve donde quiera, que él va a tener voluntad de seguirlo y de pasar con él, pues, de ocupar con él el servicio. Ya después ya se dice que con palabras también muy cortesas y muy comidas le respondió a este man, a Don Quijote. Y que con el son de las ciudadanías y de los atabajes se encaminaron con él a la ciudad. Al entrar, pues, al entrar, el malo que todo mal ordena, pues, o sea, iban como en un tiempo de mucha gente. Y exactamente, ¿cuántos fueron dos? Exacto. Los que, los muchachos, los que le alzaron como la, algo arrocinante que dio cuando... Quijote, al suelo. Al suelo con el asno. Fueron con los dos y le pusieron como algo en la, en las patas. Bueno, algo así que fue en la cola. Que los dos se pusieran como muy traviesos de eso, como que lo desesperó. Entonces se pusieron como, se trataron de quitar eso y pusieron con Don Quijote y Sancho en el suelo. Entonces Don Quijote, eh, corrió, pues, despavorido como a quitarle eso a Arrocinante. Y quería ver que nadie ha sido, pero no se dieron cuentas porque ellos ya se arruñaron. Bueno, se arruñaron. Y ya volvieron, pues, a subir Sancho y Don Quijote sobre las de Arrocinante. Y con el mismo aplauso y música llegaron a su casa de su mía, que era el gran y principal. Al fin, como un caballero rico. Y ahí es cuando lo dejamos por ahora porque así lo decides.